La explosión de un camión cisterna que transportaba gas dejó al menos un muerto y más de 50 heridos, decenas de ellos con graves quemaduras en el distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, Perú. El accidente se produjo luego de que el camión sufriera un desperfecto al pasar por una avenida que tenía un gran bache, que dañó la cisterna y produjo la fuga de gas, que el chofer intentó controlar de manera desesperada. Los primeros reportes indicaron que la posterior explosión dejó al menos un muerto, al parecer el chofer del vehículo, y causó más de 50 heridos, además de destruir y producir incendios en varias viviendas aledañas.